abro hilo cuando traume a mi prima con derecho bueno mi jefecita tuvo la estúpida idea de invitar a mi tía y mi prima que son con derechos y cuando visitan la casa se sienten como si todo el mundo fueran sus sirvientes bueno a la historia bueno yo andaba jugando fine at sad Freddy con mi hermano hasta que llega mi prima con derecho oye primo me dejas jugar no porque este juego es para mayores de 10 años pero yo tengo 12 años y no más que estoy chaparra y parezco de 6 pero quien te manda a no comer frutas y verduras pero tú ni sabes jugar yo sí sé jugar y si no me dejas jugar le digo a mi mami que me pegaste me intentaste violar yo todo emputado tuve que dejarla jugar ahí se movió el conejo y cómo le hago para que regrese a su lugar no sé tú dijiste que sabías jugar y entonces mi prima cerró las puertas y revisaba las cámaras hasta que se le acabó la batería esa música con esos ojos suenan cuando ganas si ya ganaste ahora le compa te toca jugar para ver si eres un pro oigan ustedes porque obligaron a su prima a jugar ese juego y a tu hija quería jugar y si no la dejábamos jugar y cállate mi hija nunca jugará ese juego porque está traumada si mami ellos me obligaron y si no lo jugaba me iban a violar ahora porque traumaron a su prima y por intentar violarla me van a dar la computadora como compensación cállese vieja usted no es mi jefa para que nos mande hermana que quieres karen tus hijos obligaron a mi princesa a jugar un juego y quedó traumada tú crees que me la voy a creer tú nada más cuando me visitas sólo vienes a criticar y a obligar a mis hijos para que sean tus sirvientes bueno panas mi jefa le dio una putiza a mi tía y mi prima suscríbete xdddd pues